Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos nueve mangeta 5 online de Playstation 3 Grabando para el canal, grabando para todos vosotros En una decisión privada en el que estoy Con Doblete, muy buenas Doblete Muy buenas, Ando aquí, Poco Roco Poco Roco Y chavales, aquí vamos a enseñar el nuevo capítulo De la serie de los vehículos de los hackers Así que chavales A ver, Doblete Está aquí, dándome un poco De caña, que parece que Necesita calor humano Antes de empezar el vídeo Yo quería dar las gracias especiales A una serie de youtubers Y amigos suscriptores Digamos que han sido y son Forman parte especial De mi vida en Youtube Quiero dar las gracias a Stun Life Que gracias a él, ya tengo por fin Instalado Senhases 14.1 Que ha costado mucho trabajo Dalton, que me ha ayudado bastante con las consolas Y a hacer funcionar la Play Doblete, que siempre está ahí Para todo lo que me hace falta, incluso Para darme caliño Como podéis ver aquí Y para lo malo también Siempre está ahí Siempre está ahí También a Lord Bofe Que está por ahí Un buen amigo Que también me ayuda bastante El señor Pocí Que es un suscriptor Que también está ahí Que lo conozco ya de hace De hace bastantes años Y también lo conozco en persona Y Jordi Moceta Que de momento Es el único suscriptor Que se da cuenta Cuando me llevo muchos días Sin subir vídeos Y me los pide Me dice que por favor Le suba alguno Y ya pues Me pica un poquito Viendo que hay alguien Que se da cuenta De que me quedo mucho tiempo parado Así que chavales A ver doblete Para ya Que me van a hacer varios hijos Es que no puedo tío No puedo pararlo Me van a hacer varios hijos Como sigamos así Ahora ya se ha quedado pegado Parado Así que chavales Vamos a pasar Con el primer vehículo hacker Que lo tengo aquí A ver Si doblete se despega El primer vehículo hacker Que tenemos aquí Es esta maravilla de coche Todo espachurado No esto es broma Este es mi coche personal Oye que suba el coche Te subes detrás Subimos los dos Bueno chavales Vamos a enseñar El primer vehículo hacker Va a ser gracia En la de la tal nada En la del surge Vamos a darle la del surge A ver que pasa Vale este si está Bien modificado Este es más guapo Este está más guapo Si Tiene una modificación así De mezcla de vehículos Por detrás Mira que chulo quedan los faros Y por delante Queda muy guapo Ya veis chavales Como queda por detrás La matricula si está Dentro de una especie De marquito así Cuadradito Que no sé de que coche será Porque no me acuerdo Del que hecho de aparecer Una mezcla de otro coche Que ya no me acuerdo cual es Pues este chavales Es el primer vehículo hacker Que enseñamos aquí Como Y con esto chavales Vamos a pasar Al segundo vehículo hacker Muchos chavales Vamos al segundo vehículo hacker Que aquí lo va a sacar El señor dobletito Doblete 51 Aquí tenéis el vehículo hacker Bueno no es que sea una maravilla Pero bueno Quedamos el quietecito Quédate quédate un momento A ver Para, para, un momento Para Para doblete A ver si me puedo subir Para Doblete para Nada Me voy a atropellar Doblete para Para Nada No para Doblete para Bueno chavales Pues no sé Dime o doblete Para que tú crees Que puede servir Este vehículo hacker No tengo muy claro Si te dejan Los botes de galletas En la estantería de arriba Pues ponete Vale entonces Es un vehículo Para recoger galletas Vale Bueno chavales Pues con esto Vamos a pasar Al tercer vehículo hacker Bueno chavales Este Este es el tercer vehículo hacker Estoy dejando Ya como dice Doblete Estoy dejando muchas ruedas Atrás Porque desaparecen Los vehículos anteriores Este chavales Se llama Vizmo Vale El tercer vehículo hacker Se llama Vizmo Y aquí veis lo guapo Que es la parte delantera Y no sé Parece como una furgoneta Con un Y está guapo Con el gran Con el turismo ¿No? Se llama Por eso se llama Vizmo Y ahora que corre un montón Debe ser Debe ser Si De la V de van De furgoneta Y Vizmo De turismo De turismo Y chavales Mirad aquí Lo que hace el vehículo Ya veréis Que guapo Lo que hace aquí delante Haceramos aquí un poquito Y aquí veréis Habéis visto lo que hace ahí El vehículo no hace nada Pero el conductor Bueno Pa' que dé Pa' que dé Bueno chavales Pues La rubia El Vizmo Es el tercer vehículo hacker Y con esto chavales Vamos a pasar Al cuarto vehículo hacker Bueno chavales Pues vamos a enseñar El cuarto vehículo hacker Se llama este Se llama Cocrete No sé por qué se llama Cocrete Cocrete Blista Vale Este es el cuarto vehículo hacker Aquí veis chavales La mezcla que tiene De los dos vehículos Que ha quedado muy bien En color negro Vamos Lo voy a cambiar El color a ver Como queda Aunque la rueda Está un poco grande Tantas ruedas Y no me gusta Pues chavales El cuarto vehículo hacker Ya digo que queda bien La mezcla de vehículos Acordaos chavales En la descripción De los vídeos En la descripción De los vídeos No En los comentarios Que comentéis Que vehículo hacker Es el que más os gusta Y cuál El que menos Vale Pues Con esto chavales Vamos a pasar Al quinto Vehículo hacker Dejo el nombre Aquí puesto Porque si no No me acuerdo Se llama Dilettante Entity Vale Lo quitamos Por aquí Vamos a ver Que tal queda Con la luz encendida Las luces Encajan Bastante bien Las ruedas Ya digo chavales Que hay Super gruesas De camión Creo que es Un coche cortito Bastante chulísimo Este si me gusta Un montón Que está trae guapo Va a correr Un montonazo Estas por ahí Doblete 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 Guau El coche El coche Corre mucho Y también Atropella Muy bien Como habéis Podido ver Chavales Que Doblete Se le ha cortado Al micro No sabemos Por qué Y chavales El quinto Vehículo hacker Está muy guapo Ya digo Chavales Si me encontráis Por las sesiones Publicas Siempre Podéis Pedirme Cualquier Vehículo hacker De este Video Vale Que chavales Con esto Vamos a pasar Ya me está Puteando Con esto Vamos a pasar Al sexto Vehículo hacker Para Doblete Bueno chavales Para el sexto Vehículo hacker Tenemos este Hatchback Jester El vehículo Número 63 Y se parece Mucho al anterior Es el Jester Ya lo veis aquí Con el Almanero Creo que se llama Con el León ahí atrás También queda Tela de guapo Está bien mezclado Con las ruedas Super grandes La matricula Tato Montero Y bueno Vamos a probar Doblete ¿Me escuchas? Sí, te escuchas Vale Es para ver Si me atropella Me atropella Me atropella bien A ver Que loca Dios Pero que Me atropella Me atropella Pero el otro Me atropea Mejor porque El chico Va a matarte Pues ya digo Chavales Es el sexto Vehículo hacker Así mezcladito Que quede bien Con esto Vamos a pasar Al séptimo Vehículo hacker A ver Chavales Este es el séptimo Vehículo hacker Se llama Ingot Turismo Ingot Turismo Que está bien Mezclado También El turismo Con otro Que se llamará Ingot Supongo Algo así Las luces Se encienden así Por los filitos Muy guapos Con las ruedas Por aquí Cuadrado Por detrás Me parece un coche De muerto Con su alerón Y la verdad Es que está muy guapo Porque me acaba De sonar El whatsapp De dobletito Que se me ha olvidado Puedenlo En silencio Y chavales Y chavales Y chavales Ya digo Que corre Bastante Está bastante Chulo No puede Atropellar Doblete Porque está Dentro De un coche Chavales Ya veis Que es lo bien Que atropella Y con esto Chavales Este vehículo Vamos a pasar Con esto Vamos a pasar Al octavo Vehículo hacker Bueno chavales Pues el octavo Vehículo hacker De momento Es el de a mi El que más me gusta No sea el doblete Si compartida Lo mismo En mi opinión Ese Se llama Mini UFO O Red El El ovni El mini ovni Y la verdad Que está muy guapo Tío Es un montón De adres Aquí Mezclado Con unas motos Ahí Y la verdad Que queda Trae chulo Es un mini ovni La verdad Es que podemos Ponerlo a volar A ver A volar El mini ovni Y este chavales Es el vehículo Que ya digo Se puede Se puede Crear Para que lo Lo manejeis vosotros Sabes chavales Así que lo que voy a hacer Es bajarme del vehículo A ver si me puedo volver a subir Si no me puedo volver a subir Es que no No puedo Spawnearlo Para vosotros A ver Pues si Si se puede volver a subir Así que es lo que yo quería probar Así que chavales Puedo spawnearos El El ovni Vale Bueno chavales Pues con esto Vamos a pasar Al noveno vehículo Hacker Vale Minroe Chavales Chavales Perdón Monster 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 Subversible Monster Subversible Vale pues este es el Ah mira me he intentado subir Me he intentado subir En el Submarino Submarino Si esperate He coge He coge esto Vamos a pasar al decimo y ultimo vehiculo hacker Bueno chavales Bueno chavales pues para este último vehiculo hacker El decimo y ultimo vehiculo hacker se llama saber turismo Este vehiculo chavales aquí veis la mezcla que esta bastante bien hecha Aunque la ruedecita esa de atrás nunca soy partidario de ese tipo de ruedecita para los coches Eso esta hecho para chavales para los vehiculos demasiado potentes cuando aceleren que se levanten por delante Que no hagan el caballito Aqui veis la mezcla Esta bastante bien mezclado aunque por aqui se ve unas ruedecillas por ahi metidas Pero bueno las luces tambien creo que No las luces no se encienden por delante Tiene el motor como se dicen los chavales el motor de toretto Y la mezcla pues chavales no esta tan mal Aqui veis Esta bien Y aqui podeis ver chavales que tambien atropella muy bien el coche Vale Bueno a ver si lo podemos montar otra vez Si podemos montar otra vez el coche no hay problema Bueno chavales pues este es el final del video No quiero hacerlo demasiado largo Porque despues la gente no lo ve Acordado chavales que en el facebook Hacemos las actividades Y tambien acordado que de vez en cuando Haremos directos Regalando cuentas chetadas Tanto de Osea cuentas chetadas de GTA V PS3 Tanto en mi canal Como el de WT51 Y el de Dalton FD99 Dalton Y alguna vez tambien lo haremos en el canal de Lord Buffet Vale Los canales chavales lo tenéis en la descripcion En la pagina principal de mi canal Y chavales con esto Nos vamos a despedir Adios Ya empezamos Ya empezamos Esta como empezamos acabamos Esta como empezamos acabamos Para no perder la costumbre Jiji Bueno doblete Yo espero que la gente haya disfrutado Y nos vemos En el siguiente video O directo Chavales O directo Adios Ahora vamos a probar cosillas Mira donde otra vez Mira te estoy comiendo Dos pudorros Dos pudorros Ni mal ni menos Vamos Y esta otra Esto que es ¿Sabes? Que le va Que le va Ahora tengo Tengo la nuca calentita Tengo la nuca calentita ¡Gracias!